¡Hey! ¿Qué tal mi gente linda de Ay Pauta? Te habla Liano. Vemos que tienes una nominación para Premio Juventud. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes? No, si no, súper bien, súper bien. Estoy nominado acá en los Premios Juventud. Voy a tener una presentación también acá en los Premios en Miami. Súper contento, bendecido de poder, ¿me entiendes? Estar en esta primera nominación, ¿verdad? Mi primera participación acá en los Premios Juventud. Estar interpretando para que vuelvas, que fue el primer sencillo que saqué. Va a ser un súper show. Es la primera vez, como te estaba diciendo, que voy a estar presentándome en los Premios Juventud. Estoy nominado. Voy a ir con mucha energía a cantarle a mi gente allá de Puerto Rico. Lanzarás nuevo disco el viernes. Háblanos un poco de él y quiénes van a estar, cómo se va a llamar, quiénes van a colaborar, ¿eh? Pues mira, un EP son seis temas. Ya de esos seis temas, dos han salido, que fue Pa' Que Vuelva, el primero que sacamos, y Te Veo, junto a Zion y Lennox. Los otros cuatro son totalmente nuevos. En el EP participa Darell, Kazoo, Alex Rose, Daleks, Rafa Pabón. Son temas bien tropicales, hay reggaetón, hay dancehall, hay un R&B también, para no dejar la esencia musical afuera. Y nada, aunque es un EP pequeño, se llama Episodios. Son seis temas. Aunque es algo pequeño, es algo bien conceptual, bien completo, como que no te va a quedar así como que con esa idea de que falta algo. Yo, sí, súper contento ahora, este próximo 19 que salimos con Episodios. Luego de este lanzamiento, ¿qué más viene de Liano? ¿Y en cuántas otras más colaboraciones tienes para este año? Pues después, este lanzamiento va a ser la antesala de lo que va a ser mi gira. O sea, la gira que le voy a abrir a J Balvin, van a ser 33 fechas en Estados Unidos, la primera vez en Puerto Rico. Así que eso es lo próximo, así que van a ver grandes de Liano. Van a seguir muchas colaboraciones con los nuevos. Acabamos de sacar el tema con De La Vieto, con Randy, Zaya Milenos, más todo lo que sale en el EP, los remix que vienen. Pero hay muchas cosas buenas. Entonces, mi gente de I Pauta, esta fue la entrevista exclusiva de mi EP episodio. Este próximo 19 estamos en la calle, así que búscala en Ipauta.com. Te lo dice Lili, mami.